Hola amigos de Limare, como bien sabéis en nuestros campos aparecen nuevas plagas agrícolas debido a la globalización y al calentamiento global. Entonces lo primero que debemos hacer es ver si ya hay soluciones fitosanitarias frente a esas plagas en otros países de los cuales o bien son originarias tales plagas o bien han llegado antes que a nuestro país y ya tienen soluciones también. Entonces para ese motivo, para esa función he desarrollado esta herramienta, el PlagaMap a través de este mapa podemos localizar donde están esas soluciones. Entonces podemos empezar buscando plagas que recientemente están afectando España empezando por ejemplo por la avispilla del almendro. Entonces si buscamos por su nombre latín Euritoma Amigdali podemos ver los países en los que hay soluciones. A día de hoy son España, Francia, Hungría, Bulgaria, Turquía e Israel. Otra plaga que también está afectando a España es la avispilla del castaño desde hace unos años y su nombre es Triocosmus Eurifilus. Entonces si seleccionamos esta nueva plaga vemos que hay soluciones en España, en Italia, en Corea del Sur y en Japón. Evidentemente en esta base de datos hay mucha más información. Hay información acerca de para qué cultivos están registradas estos principios activos, estos productos comerciales, el nombre de los productos comerciales, los LMR, el límite máximo de residuos, las dosis, los plazos de seguridad, mucha más información. Esto sería una etapa inicial para ver si hay soluciones y dónde las hay. ¿Qué más plagas? Pues por ejemplo vamos a ver una que ocurre en Argentina que es la mosca del tallo que se llama Melanagromiza Soja E. Entonces le seleccionamos, le seleccionamos la anterior y vemos que para la mosca de la soja, la mosca del tallo de la soja, pues hay soluciones en Indonesia, en Australia, en Taiwán y en Japón. Como veis aquí aparecen otras Melanagromizas, otro tipo de moscas. Entonces también podemos buscar por el género en lugar de por la especie. Entonces borramos el filtro y si ponemos aquí Melanagromiza o bien Abromiza porque también es un sinónimo de ese género, vemos que ya nos aparecen ambos, la Abromiza, tanto la Abromiza como la Melanagromiza. En este caso seleccionamos ambas. Así tenemos una idea de dónde hay registradas fitosanitarios para tratar este género de moscas. Vemos que hay en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África, en muchos países. Y ya para terminar podemos ver un caso peculiar que sería el del cotonel sudafricano que afecta a los cítricos en España y en otros países. Y su nombre es Delotococcus averiae. Si lo seleccionamos nos aparece un único punto, no se sabe dónde, esto es porque solamente está registrada esta plaga como tal en un solo país, en Sudáfrica. Si recurrimos a la herramienta del género no nos ayuda tampoco porque aquí solo aparece un resultado, entonces en el género solo va a aparecer un resultado también. Y entonces a lo que podemos acudir es a la herramienta de la familia de la peste. La familia de los cotonel es la cocoidea. Entonces si buscamos aquí en este otro filtro, cocoidea, que ya lo tenía buscado de antes, y seleccionamos, vemos dónde hay soluciones. En Colombia, en Estados Unidos, en Irlanda, etc. Pues nada más, esto es todo, esta sería la etapa inicial. Si necesitáis acceder a más información podéis consultarlo. Y nada más, espero que os haya gustado, le podéis dar a me gusta o os podéis suscribir al canal. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.